¡Hola! Recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este y me ayudaría mucho si los vieras o al menos les dejarás un like y un comentario para que YouTube los recomiende a más gente. Muchas gracias. Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de The Binding of Isaac Repentance. Recuerda suscribirte, activar la campanita y esas cosas que son gratis ayudan un montón al canal. Pero sobre todo mirar los dos vídeos publicados anteriormente, os lo recordaré siempre en cada vídeo de Isaac. Tenéis un nuevo episodio de Evil Tonight en el que nos enfrentamos al segundo boss, bastante guapo. Y un nuevo episodio de Deadspot's Game, en el que llegamos aún más lejos. Mi mejor run hasta ahora, la mejor. Así que echadles un vistazo, están publicados ya. Os van a molar, os van a flipar. Y dejadles un like, un comentario, que esas cosas ayudan un montón al algoritmo, son gratis. Y os lo agradezco de corazón. En fin, hoy estamos en un vídeo especial, porque os quiero mostrar uno de los combos. Bueno, puede ser uno de los combos más rotos del juego. Tarda en escalar. Es bastante complicado de conseguir. Pero si lo haces, la verdad que es free win. ¿De acuerdo? Se trata de Rock Button con Modeling Clay. Un trinket y un objeto. Todos conocéis Rock Button. Vale que te suben los stats y previenen que estos bajen. Es una locura. Es una absoluta locura de objeto. Calidad 2, no sé por qué es Calidad 2. Solo sale en salas secretas. Es bastante complicado de conseguir. Y el trinket de Modeling Clay, que se desbloquea, creo que matando a Mother con Tainted Eden, puede ser. Es un trinket que se transforma en un objeto pasivo en cada habitación. ¿Vale? O sea, cada nueva habitación que entres, el objeto adquiere la forma, los stats, la modificación de lágrima, todo, de un objeto al azar. ¿Qué ocurre? Que hay objetos pasivos que te dan estadísticas. Te dan rango, te dan tier delay, te dan daño. Y con Rock Button lo ganas y no lo pierdes. Entonces es una locura. Cada habitación vas a ganar un objeto que puede que te de stats o no. Y vas acumulando, 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 acumulando. Es una locura, ¿vale? Vamos a coger Rock Button, vamos a coger Modeling Clay. Y vamos a utilizar el The Rules y vamos a hacer que todos los objetos... Todos los objetos se conviertan en Breakfast en todos los pisos. Esto es un mod que se llama The Rules, que es por si quieres crear, pues, runes especiales, reglas distintas, que los monstruos se conviertan en X cosas en cada piso, que tengan temporizadores... En fin, está bastante bien, es un mod bastante chulo. Lo que acabamos de hacer es que todos los objetos del juego, que no salgan a partir de ahora... Bueno, espérate. Todos los objetos, excepto los de Quest, ¿vale? Por si queremos las llaves y el negativo y... ¡Eh! He pulsado sin querer la bomba. Hay una probabilidad de que Modeling Clay se convierta o no en un ítem pasivo. ¿Acabo de perder la píldora? Por lo cual, solo voy a jugar la run con estos dos ítems, ¿vale? Modeling Clay y Rock Button. Bueno, voy a coger Breakfast para aumentarme la vida y eso, pero... Acabo de ganar rango, ¿eh? Esto no debería pasar. Voy a coger solo esto, ¿vale? ¿Está mal la regla? No funciona, ¿eh? La regla. Ah, vale. Está como bugueada. Bah, no importa. Ven por culo. Cogeremos únicamente Breakfast. No funciona bien. Algo hecho mal, ¿vale? La caña del pescador. ¿Veis? Hemos ganado rango por los huesos y no hemos perdido las estadísticas. Se mantiene. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que en cada habitación puede tocarte, yo que sé, Polifemus, Máscara de Eva, puede tocarte Sacred Heart, ¿sabes? Y entonces, todas esas estadísticas, ¡pum! Se disparan al cielo. ¡Olé! Es un combo bastante gracioso. Si lo consigues en tu run, has ganado la partida, ¿vale? Bueno, también depende del piso en que lo consigas. Si lo consigues en el primer piso, segundo, tercero, cuarto, te puede dar tiempo a ir acumulando estadísticas. O sea, si lo consigues en el último, pues igual no. Pues como veis, Modeling Clay se convierte en lo que le da la gana. Puede darte algo bueno como puede no darte una mierda. Por ahora hemos ganado rango, ¿vale? Por ahora hemos ganado rango. Cuando empecemos a ganar daño y tier delay, ahí la cosa se va a descontrolar, ¿eh? La mosca. ¡Pim, pam! ¡Papapapim! ¡Papapam! ¡Pim, pam! ¡Olé! Entonces, es conveniente revisar todas las habitaciones. Todas. ¡Hostia! El mod no funciona bien, ¿eh? El Darules no funciona bien. Algo ha hecho mal. Va, no importa, no importa, no importa. No nos rayemos, ¿eh? Aunque puede que se crashee más adelante, ¿eh? Si se crashea, me voy a reír. Por eso, si repitas habitación, ¿qué ocurre? No te creo. ¿Qué? Hemos ganado, tier delay. O sea... ¡Hostia! Yo pensé que eso no funcionaba así. Pensé que era en cada nueva habitación. ¡Hostia! ¡Qué locura, chaval! O sea... ¿Puedo entrar y salir de mil habitaciones? No, no puedo coger la carta. La perdí. Au. O sea, ¿puedo entrar y salir de las habitaciones hasta fedearme infinito? ¡Qué locura, ¿no? ¡Olé! A ver, a ver... No hagamos eso, ¿no? Que si no está muy cheto. Visitemos todas las habitaciones de forma normal. ¿Cómo voy a acabar la run? ¿Voy a acabar la run ultra fedeado? Es que... Tengo curiosidad, ¿eh? Eh... Sala secreta la buscaría, ¿no? Pero... Un poquito de pereza me da. Bueno, a veces... Modeling Clay no se convierte en nada. Porque es así de especialita. ¿Podrá repetir objetos Modeling Clay? Supongo que sí, ¿no? Es al azar. Buah, es que hemos ganado dos de Tier Delay ya con el Odd Moose Run. Pero vamos, que si os toca este combo vosotros en vuestra run, hacedlo, ¿vale? Lo entrar y salir de las habitaciones. Ya está. Free win. Voy a coger esto. ¡No puedo moverme! ¡Se me ha buggeado el personaje! Bueno, pues nada. Es que está bug, ¿eh? El tema de las reglas. Está bug. O sea, me he quedado atrapado ahí. Vale, hemos ganado más rango. Está jocoso, ¿eh? Bueno, ¿y por qué con Isaac? Es el personaje más balanceado de todos. Y dije, voy a utilizar este. No voy a utilizar el dado para nada. No voy a cambiar objetos ni nada, ¿vale? Vamos a ir tal cual. Voy a entrar aquí únicamente por si se transforma. Vale. Esto es un bug, ¿eh? He puesto malas reglas. He puesto muy malas reglas. ¡Eh! Antigravity. Pero bueno, esto sí me lo puedo llevar. Eso me pertenece. Lo único ya... El tema de Tier Delay no creo que gane más, ¿no? Porque he llegado al cap. Hostia, qué cosa más... Más rara, tío. Bueno, el Darul funciona bien, ¿vale? O sea, el mod con el que me he puesto las normas esas... Funciona. Así que lo he hecho mal. Evidentemente lo he hecho mal. Espera, voy para atrás. Porque quiero explorar todo. Y sé que me he dejado pisos. Habitaciones, que diga. No me han dado ni un solo objeto de aumento de daño, ¿eh? El puto Modern Clay. No hay más cosas, ¿no? Creo que no hay más habitaciones. ¿Por aquí? Vale. Vale, se repite. Dark Boom acaba de salir dos veces. El pañal. Hermano, dame un aumento de daño. Que sí que el Tier Delay está genial, pero... Escúchame. Bueno, o me pegabas tú, me he pegado el Brimstone, ¿sabes? ¡Olé! Esto me lo puedo llevar. ¡No! Es que se queda atrapado, tío. Bueno, pues nada. Me llevo esto y me voy. No quería coger nada, tío. No quería coger ningún objeto. Pero es que se me han bugueado las normas. Se me han bugueado, tío. Ahí va. Pido disculpas, ¿eh? Por haberlo configurado mal. Soy un trozo de basura. Vale, un poquito de daño. Let's go. Me da igual el Pacto. No voy a coger objetos de Pacto. Vale, mantenemos el daño, ¿veis? Ahora tenemos 5-19 de daño y 5 de Tier Delay. Por ahora, ¿eh? Por ahora, ¿eh? ¡Oh! La Krif allí. Pero claro, esto no aumenta el daño. Qué pena. Ojalá. Un momento. Sentí que se abría la puerta. Tío, ¿qué ha pasado? Vale, pues todavía no. Hay que buscar más, 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 más. Más. Quiero más y más. El halo no me ha dado nada. Porque el halo no me ha dado ningún... Qué raro, ¿no? No me ha dado aumento de nada el halo. Bastante extraño. Ok. Me cojo mi breakfast. Aquí no hay nada. ¿Vamos a entrar aquí? ¿What? La ceremonia del Robust también tenía que haberme dado daño, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Hay un límite? Ahí va. ¿Hay un límite de cosas que puedes aumentar? O sea, de estadísticas que se pueden aumentar. O simplemente multiplicadores. O algo así. No sé, seguimos investigando. Me ha extrañado, ¿eh? Porque la guillotina... Sí me ha dado el daño. Pero ceremonial Robust no me ha dado nada. Extraño. ¡Eh! Cinco de suerte. ¡Vamos! ¿Habrá alguna razón porque ceremonial Robust no me ha dado nada? ¿Se os ocurre la razón? Comentádmela, ¿vale? Lágrimas de ácido... Lágrimas de ácido no da para daño también. Un poquito. El wafer. ¡Qué maravilla! Vale, vámonos. Toque de midas. Es que si vas haciendo backtracking en el mapa, también te aumenta con el modeling clay. ¡Qué rico! ¡Eh! ¿La moneda papá te da uno de suerte? ¡Ah, no! No te da uno de suerte. ¿Te da barranco? ¡Muárete, tonto! Vale, me llevo esto. Y nos vamos. Bueno, por ahora tengo shot speed de la bola mágica. Y una vida extra. Por el Magic Scrap, ¿vale? Pero yo no quería cogerlos, ¿eh? Me da igual, me da igual. Quítate de en medio. Es que teniendo cinco de tier delay y cinco de daño... Podemos hasta pasarnos la run con esto, ¿eh? No es broma. ¡Olé! ¿Puedo coger el breakfast? Sí. Bueno, complicado, ¿no? Uf, complicado coger ahí. ¡Olé! ¡Olé! Nada. A ver, podemos hacer un poquito de trampilla, ¿eh? Podemos hacer así. A ver si me aumenta alguna estadística. No me aumenta nada. Bueno, no me ha dado ningún objeto que aumente nada. Hostia, el pulmón con tanto tiro... Esto debería darme daño. El concursive shot se supone que da daño, ¿no? ¿Está buh, eh? Quiero que me dé algo como cricket head o algo así, ¿vale? Para ver si hay aumento real. ¿Y cuánto? O me dé soy milk o algo de esto, tío. Me lo haría un montón. A ver si me da soy milk. Sería roto ya, ¿eh? Keeper sack. Vale, vamos a hacer un poquito de trampilla. Y ahora que tenemos Keeper sack, hacemos así. No me da. ¿Qué está pasando? I'm really extrañado. ¿Hemos explorado todo? No, hay que explorarlo todo, ¿eh? Entre Steven. ¿Qué? ¿Qué objeto es ese? De algún mod seguro que no he visto. A ver, videojuego, sorpréndeme, ¿no? ¡Olé! GB Bug. ¿Cómo me gusta el mod de las barras de vida? ¡Qué pasada de mod, tío! Te lo prometo, ¿eh? Me parece una pasada de mod. What the fuck? Pretty fly. No está mal. Tío, ¿os estoy teniendo una suerte terrible con el mod de Linklay? Vale. ¡Ja, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Antes lo digo. Toma, 15 daño, Bobo, para que sigas hablando. Para que sigas hablando. Supongo que el Mod de Linklay realmente lo que te da de estadísticas son los objetos con multiplicadores. Puede ser. No, pero... ¿Odmundo es un multiplicador o sí? ¡Tío! Es que se queda atrapado, tío. No es mi intención realmente Lo prometo, no es mi intención Pero se queda bugueadísimo ahí con el tema de las normas Puedo quitarme Remove Item Vale Vinky C438 C438 Vale Remove Magic Scrap C253 C253 ¿Y la Magic Ball se llamaba? Magic C194 C194 Vale Más legal, ¿no? Vale A quitármelos, tío Porque es que me molesta, ¿eh? Me cabrea realmente Bueno, pues nada Ya tenemos 15 de daño Porque nos ha salido Polifemus Y aún quedan muchos objetos pasivos por aparecer Que pueden romper literalmente La run Si nos sale Soy Milk O alguno de estos que tenga Que rompan el cap de Tier Delay Ya estaría, ¿sabes? No voy a coger nada No voy a coger nada No lo necesito Voy Ultra Fed 15 de daño con 5 Tier Delay Pues nada Que va a salir mal O sea, ¿veis lo roto que está esto? ¿Y eso qué? Ha tardado bastante Ha tardado bastante En darme Polifemus ¿Sabes? Y digo Esto no es una sinergia De 4 ítems ¿Vale? Esto son 2 Es 1 Realmente Esto es un objeto Un objeto Rock Button Y Modeling Clay Un trinket Ya está Con 2 ítems Puedes pasarte el juego Sin necesidad de coger ninguno más Disfrutadlo ¿Vale? No creo que no nerfeen nunca Porque Rock Button funciona de esa forma Y conseguir Rock Button En una run Es jodido ¿Vale? No es un objeto Que requiera Ningún tipo de Estrategia Pero sí que Encontrar salas secretas Y que salga ahí el objeto Son como muchos elementos Que tienen que coincidir ¿Sabes? Uh, las galletitas Qué rico ¡Ojo! Rayos X ¡Olé! En cuanto me den Algo que rompa El tier delay Se acabó la run ¿Sabes? Amnesia Como odio la puta máscara ¿Eh? ¡Buah! Como la odio Tío Qué asco le tengo a ese boss No voy a coger nada Bueno, sí Ah, quería la llave Tenía que haber cogido la llave De los ángeles Tenía que haber cogido la llave De los ángeles Qué tontito soy Venga, chiquitín A tu casa ¿Cómo vamos? 22 minutos ¿22 minutos? No, porque tardé En ponerme las normas Y eso, ¿no? Y con lo rápido que voy Realmente Haber tardado tanto En llegar aquí Joder Colega Ahora ¡Uh! Chocolate, tío Pensé que iba a ser Qué pena, ¿eh? Me da igual el daño Tío Recax Ceremonia al dagger Voy full yolo, ¿eh? Es que Voy full kamikaze, tío Speed up No sé para qué quiero esto Pero De full Por si me Vale para algo No tengo ni idea Firemind Venga, a ver Pórtate bien Dame soy milk Anda Antes me puse a llorar Porque tenía mala suerte Y me dieron polifemus Dame lo que tienes que darme Qué rico ese technology Uff Qué rico ese technology, ¿eh? Como disparaba ¡Olé! ¡Olé! Podemos forzarlo, ¿eh? Forzamos, gente Estigmata Me tendría que dar daño Pero bueno A ver aquí He ganado velocidad de movimiento La grifo allí Porque no me sube nada, tío Hay objetos que deberían subirme Rango Velocidad de ataque Velocidad de movimiento Rango, ¿vale? Tiny planet ¡Oh! Ahí estaba ¿Cuál era? ¿Cuál fue? Fue soy milk, ¿no? Imagino Pues ya estaría Aún quedan multiplicadores Queda magic moon run Queda cricket Queda eb máscara Queda emolacria Sacred heart Espera Ya estaría Ya estaría Y repito Esto no es un bug ¿Vale? El combo es así Au O sea, el combo es así, ¿sabes? ¿Qué hay aquí? Nah, no llame nada Es que el combo funciona así O sea, no es un bug Es así Y te puede salir en una run Explosivo Bueno, somos una metroidora Gatling Ok Hombre, ya es complicado conseguir algo que me aumente nada, ¿no? ¿Qué es esa calavera, tío? Esos objetos no los he cogido aún, ¿eh? Tiene que ser de algún mod, seguramente Esa calaverita, ¿lo veis? Super cute Madre mía, qué fantasía 15 de daño 15 de daño Con 11 de tier delay Qué fantasía tan grande Au Mira la llavecita Tío, los pickups alive El mod de pickups alive Que está en el Discord Creado, bueno, por la idea de un suscriptor Y lo creamos en el Discord Ha estado, no sé cuántos días En el top 3 De los mods más descargados, ¿eh? Tiguaz también estuvo en el top En la runa de Tiguaz Que también la creamos aquí Ahí va, ¿no limpiaste la habitación? O sea, bastante guay, tío Y ahora tenemos casi dos mods terminados ¿Vale? Tenemos ahora mismo casi dos mods completados Más De los que ya tenemos Vamos a tener que hacer una especie de colección o algo Vamos a forzar un poco más A ver, ¿qué podemos conseguir? Sat Onion Alguien Baby La caca Los ojos Black Lotus No, ese era Blessing, ¿no? La placa de metal Botfly Smartfly El huésped Los clavos Es que ya Ya no me aumenta nada Parasitoid Tremendo ítem Rock Bombs No me aumenta nada Hombre, falta que me den Algo tocho Un multiplicador tocho, ¿eh? Me falta un multiplicador tocho Eden's Blessing Me falta un multiplicador tocho Magic Mushroom Rock Bottom Sacred Heart EV Máscara Eh, me ha salido el Proptosis, ¿no? Pero no me ha dado nada tampoco Buah, así puede estar todo el día, ¿eh? Pero no aumenta nada Tridor Reveals Serafín Specular Escapular, perdón El joystick Las bombas Stick Huésped otra vez No aumenta nada Y se repiten muchos ítems, ¿eh? Otra vez ¡Loco! Sat Onion Se ha repetido 47 veces No, Sat Onion, no Dead Onion Adrenalina La Ouija Spoon Bender Un objeto raro que no sé cuál era Fritz Baby Bueno, ya basta No voy a entrar ahí Vámonos Es que ya Simplemente Con Polifemus Y Soy Milk Creo que fue Soy Milk Ya está Así que estaría guapo Que me saliese otro multiplicador Qué buenos Rock Button Que item tan OP, tío Que item tan, tan, tan OP O sea, nos parece A los Soul Yo dije, ¿qué es eso? ¿Nos parece un ítem Super OP, Rock Button? Es que me parece una locura Lo roto que es O sea, que todos los objetos Te den sus estadísticas Hacia arriba Pero no las negativas Es una locura, tío O sea, que no las negativas Creo que voy a ponerme la llave Con el... Las llaves de Satán Igual me las pongo ¿Qué es esto? Ah Qué pesado Chico A mi, a tu casa, hombre Toma Es que imagínate Esto es una room normal En la que puedes coger ítems ¿Sabes? Esto en tu room normal Tremenda fumada de porros ¿No? Qué buenas son las barras de vida, tío Vámonos ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Correcto ¿Cómo le pegó yo a este tío? Hostia Esta habitación Si no tienes bomba Para romper la... Las vasijas ¿Qué pasa? ¿Qué es el bus de daño rojo este? ¿Qué es el aula roja? El aula roja, tío Se parece mucho a la de la... La de la flor blanca, ¿no? Que te daba un bus de... Qué raro Guafer Epa Es que me da tan igual todo Hay objetos que se han arrepentido ya tantas veces Que me da coraje Habría estado bien que no se repitiesen Pero sería muy cheto, ¿no? Si no se repitiesen Sería muy explotable esto, ¿eh? Básicamente entrar y salir de todas las habitaciones Hasta conseguir todos los objetos ¿Sabes? A ver ¿Habrá objetos que no consiga? Cricket Ha salido Cricket Head Y no me ha dado nada, ¿eh? ¡Oh! Espérate Podría haber utilizado la marca Que es este que ganas daño cuando pegas Qué tonto soy Bueno, pero claro ¿Cómo lo utilizo si no hay enemigos? Libra Stigma Sangre del Mártir Entrención No sé cuánto Quadshot El lápiz Maldición de la torre Ludovico Ludovico Polidactli Face Reward Ya no me aumenta nada, ¿eh? Quiero llorar Pero bueno, bastante tenemos, ¿eh? Mira esto Que no me vas a matar Que estoy jugándolo yo Lo crack Pero eso no significa que me vayas a ganar Un abrazo Es que es una locura, ¿eh? Tan, tan Tan, tan Tan, tan Nada, tío Ningún power-up De verdad No sé, tío Vale, está bugeado eso Proptosis Vale, hagamos una cosa Vamos a coger esto A ver No me aumenta nada, ¿eh? No me lo aumenta Remove C-2-6-1 C-2-6-1 No me aumenta nada, tío ¿Será algún tipo de bug? Puede que sea algún tipo de bug, ¿eh? Au Puede que sea algún tipo de bug, tío Porque Me parece muy raro Que no me aumente nada, ¿no? El saquito Me encanta El tipo del saquito Me encanta Ay, me ha dado pito Vale Strange A ver Funcionará Strange No funciona Ningún objeto Que te aumente nada, ¿eh? Qué extraño, tío Yo creo que Es un bug, ¿eh? Puede ser por el The Rules Que se me ha bugeado Un poco el juego Epa Me da igual Sin infection Que kamikaze A mi estilo A mi estilo, gente Full prisas Hombre, así te digo Este combo Está rotito, ¿eh? Esto está rotito, gente Me da igual Me da igual Que me das igual Blue baby Que me das igual Pues mira Hemos sido un poco yolos También Por el tema de los breakfast Porque iba muy sobrado Pero me extraña, tío Que muchísimos objetos No me daban Las estadísticas Y supone que el combo Funciona así Con los objetos Que te dan estadísticas Al menos que Rockbottom Tenga algún tipo De limitación Con el modeling clay O sea, el modeling clay El que tenga limitación Con las estadísticas ¿Sabes? No lo sé Realmente También si tienes Doble trinket Y tienes El... ¿Cómo se llama El objeto este, tío? El cap La setita esta Que te va dando Diferentes objetos de setas También funciona igual O el de las jeringuillas Y lo combinas también Con el... Con ese Con el modeling clay Pues es una locura ¿Vale? Pero ya veis Con dos objetos Puedes tener 40 de daño Si llegamos a tener EV máscara O alguno de estos multiplicadores 15 tier delay Y ya está ¿Sabes? No necesitas nada más Imagínate esto Una run en el que sí Has cogido objetos ¿Vale? Una run normal En el que has cogido Yo qué sé, tío Tech X Has cogido Sacred Heart Emolacri No sé ¿Me entendéis? Pues una auténtica locura, tío De verdad Pero bueno Quería mostraros este combo Porque alguien me lo comentó Hace tiempo Hace semanas Deberías probar esto Y tal Y dije Ostias Puede estar bien Para un vídeo así Breve, normal Más de fans Sin preocuparnos tanto De desbloquear cosas O mostrar nada nuevo Y espero que os haya gustado Recordad que tenéis Otros dos vídeos Os los voy a recordar ahora Y dejad un like Comentario Que esas cosas ayudan un montón Y nos vemos Chao Hola Recuerda que hay más vídeos publicados El día de hoy Antes que este Y me ayudaría mucho Si los vieras O al menos Les dejaras un like Y un comentario Para que YouTube Los recomiende a más gente Muchas gracias